Acá hay un recurso muy bueno, es un río que proviene de un lago, el lago siempre da una estabilidad al caudal del río. Tenemos un desnivel muy importante, 250 metros de desnivel. También una ventaja de que está todo en propiedad de la gente de Patagonia Energía, así que era sencillo de todas las cuestiones que hay que coordinar con los propietarios de la tierra y todo, poder efectuar la obra. Siempre que aparecen estas obras, uno hace mucho hincapié en el impacto ecológico y uno tiene que tener claro que cada vez que uno hace una obra, modifica en parte la naturaleza. Es una manera que prácticamente no afecta al curso de agua, es bypasear una parte del caudal que dispone el río en ese momento, en un tramo de río que en este caso son unos 4.000 metros, pasarlo a pasar por la turbina y devolverlo al cauce. Lo que estamos mostrando es el lugar donde se capta el agua, donde la obra toma el agua para su aprovechamiento. En la reja, que apenas se ve, es la mayor intervención que tenemos sobre el río. Tratamos de que sea absolutamente mínima la intervención que hacemos sobre el río. Como verán, aguas abajo de la reja hay rocas. Bueno, esas rocas las pusimos expresamente para que el río fuese lo más natural. Así era antes. Obviamente las tuvimos que sacar para colocar el caño que está debajo de esas rejas. Y podrán apreciar de que no se ve ninguna tubería. O sea, trabajamos y después volvimos a montar la ladera por encima de la tubería. La tubería en ese lugar tiene un metro veinte y va hacia un desarenador que está a 120 metros de acá, en donde se le saca los sólidos, pero sí trae hojitas, palitos, que a la máquina no le hacen bien. Entonces, eso hay que separarlo y lo que se hace es poner un vertedero y el agua vierte, valga la redundancia, y vuelve al río con todo el material en suspensión y flotante. De aquí, a máxima potencia, la central va a derivar 3,5 metros cúbicos por segundo. Este es un río del orden de 7 a 10 metros cúbicos por segundo de promedio anual. Ese es el módulo del río. Por ejemplo, nosotros derivaremos en la máxima potencia de la central, solo 3,5 metros cúbicos. En las épocas de estiajes, aquí debemos dejar pasar un metro cúbico por segundo, que es el caudal ecológico. Si es necesario parar la central, para dejar pasar ese metro cúbico por segundo, se para la central. ¿Cuánto es el monto general de la OEA? 450 millones de pesos. Por encima, 450 millones de pesos. Tenemos dos máquinas en este momento puestas en marcha, o sea, las tuberías con agua. Ya podemos girar. Ya hay pruebas eléctricas. Y pronto estamos generando demanda interna, solo para nosotros. La energía va al sistema interconectado. El bolsón está dentro del sistema interconectado. De manera que nosotros, económicamente, le vendemos al Estado Nacional. Vía esta licitación, le vamos a vender al Estado Nacional. ¿No a bolsón de forma directa? No a bolsón. No tenemos ninguna influencia sobre los precios a usuarios en el bolsón. ¿Qué mejora la calidad de electricidad y la cantidad en el bolsón? Lo que mejora es el reemplazo de combustibles fósiles. O sea, se va a dejar de generar con combustibles fósiles en un alto porcentaje de horas al año. O sea, se va a dejar de generar con combustibles fósiles. O sea, se va a dejar de generar con combustibles fósiles.